¿Qué es el Mundial de Argentina? La verdad es que es algo muy especial. El mío es la final del 78, esa final de Mario Kempes con las medias bajas, la situación del aficionado, lo que ese partido representaba contra Holanda. Y luego un poquito más, ese es el flash que me viene siempre a la mente de la primera memoria de los Mundiales. Y luego más como disfrutar un Mundial era Naranjito el 82, cuando ya estabas pensando qué equipos podrían ganar. Los equipos que ibas a seguir como un chaval en mi pueblo, pues la memoria es muy fuerte de aquellos momentos. Bueno, yo creo que es un poquito en aquellos momentos, pues la Argentina en el 78 era muy fuerte. Yo creo que vimos en el 82, pues siempre te acuerdas de lo que Italia, Rossi, de aquel partido en Sarriá, donde Brasil de alguna manera no podía llegar a lo que se esperaba. Yo creo que en cada Mundial tienes estos momentos iconos de las elecciones que todos conocemos. Bueno, yo creo que depende un poquito en qué momento, cómo lo vives, con la gente que te rodeas, pero yo creo que sí, las memorias de cada Mundial son algo que conservas para siempre. Sí, yo creo que hay dos aspectos muy claros. Uno es la parte mental. La parte mental, cuando has sido una selección que has ganado el torneo, te da una predisposición. Eres un jugador que vas a ser parte de una nación que ha ganado el Mundial, pues es como que tienes el derecho de poder ganarlo. Y luego hay la parte de la dificultad del torneo. O sea, la fase de grupos te permite clasificarte y a partir de ahí es verte las caras con equipos que están al mismo nivel, a nivel de talento, a nivel de capacidades. Entonces los márgenes son muy pequeñitos. Entonces es muy, muy, muy difícil ganar un Mundial por los dos aspectos que te digo. Y de alguna manera es, no es el talento, no es la capacidad que tienes, es más, cómo te puedes adaptar como grupo en los momentos de dificultad. Porque siempre hay momentos de dificultad. Todos nos acordamos de la España del 2010, que es el único equipo que pierde el primer partido y puede recomponerse y ganar el Mundial. Nosotros en 2018 tuvimos situaciones que en el minuto 65 estás 2 a 0 contra una selección como Japón y se le da la vuelta. El poder verte las caras con una selección como Brasil, que es la única pentacampeona que todo el mundo te lo recuerda y tienes que de alguna manera ganar ese salto mental. Yo creo que hay unos aspectos muy específicos en poder ser un campeón del mundo. Depende de muchísimos factores. Sí, bueno, yo creo que fuimos muy conscientes de lo que supuso cuando llegamos a Bélgica. Yo creo que la reacción se aumentó sin ganar el Mundial porque había un sentido, primero, de mucho orgullo de haber podido ganar a una selección como Brasil, pero haber podido jugar un juego que todo el mundo disfrutaba, de ataque, de muchísimos goles y poder haber jugado siete partidos. La verdad que ese es el objetivo. Si puedes jugar siete partidos, ganamos seis y perdimos uno a cero, un partido muy ajustado. Y yo creo que el reconocimiento del público y la satisfacción fue muy clara cuando llegamos a Bélgica y hubo grandes celebraciones. Y ahora mirando hacia atrás, pues siempre quieres mejorar aspectos tanto de preparación como de recuperación, como de a lo mejor el balance de la plantilla. Y bueno, es lo que estamos intentando vernos con unos aspectos muy claros de llegar al Mundial de Qatar, intentando mantener y mejorar los aspectos que tuvimos en Rusia. Sí, el equipo está compitiendo en las competiciones que tiene que estar compitiendo. Poder estar en la Nations League con las últimas cuatro naciones, poder estar en una situación como la Eurocopa, pues que se ganan cuatro partidos y se pierde con la que fue la selección campeona. La selección ha estado cuatro años número uno del mundo, una población de 11 millones de habitantes. Entonces yo creo que el marcar una era a nivel del fútbol belga puede ir un poquito más allá de ganar o no ganar un torneo. Yo creo que la consistencia, la aplicación del futbolista de esta generación de oro ha sido muy importante para que nuestro fútbol ahora pueda dar un legado de los próximos 20 y 30 años. Y yo creo que eso es lo fundamental. Luego, yo creo que esta generación se merece un título y es algo que iremos a intentarlo en Qatar, pero que el legado de esta generación va un poquito más allá de si puedes ganar un título o no con las dificultades que eso conlleva. Yo creo que esta generación ha demostrado que ha tenido los resultados de la consistencia y el estar siempre en una situación de romper récords y hacer cosas que no otra generación había hecho en el fútbol belga. Bueno, no sé si teníamos favoritismo antes. La verdad que el grupo es maduro y el grupo es consciente de las expectativas que hay en Bélgica. Yo creo que fuera se es más realista. Yo creo que cuando vas al Mundial, en mi punto de vista, hay ocho selecciones que en su día pueden competir con cualquiera y son capaces de ganar a cualquiera. Entonces ahí tienes las cuatro selecciones europeas que acabaron en las cuatro posiciones del 2018, más España, más Alemania, más Brasil y Argentina. Para mí estas selecciones en su día es muy temeroso el intentar sacar una favorita entre esas ocho. No, sin duda. Yo creo que cuando juegas en casa tienes una ventaja que viene condicionada por muchos factores, especialmente en un fútbol tan poderoso como es el fútbol británico, donde la afición puede tener un rol muy importante, especialmente en la época que lo estábamos viviendo, de la pandemia, que no se podía viajar de la misma manera que se puede hacer ahora. Yo creo que eso era una gran ventaja. Ahora estamos todos en una situación muy neutra, no habrá cambios de residencias, todo el mundo está en sus zonas de entrenamiento para el mismo periodo del Mundial. Se hace en invierno, que claro, trae muchas dificultades para las ligas, pero para nivel internacional es el momento óptimo para los jugadores para estar en un Mundial así, sin fatiga, con una capacidad física muy fuerte. Yo creo que vamos a ver sobre el terreno de juego posiblemente el mejor Mundial que hemos visto en la historia. Sí, sí, pero ha sido un relevo natural. Solo ha habido cuatro jugadores que se han retirado de la plantilla que hubo en el 2018. O sea, no ha sido un cambio muy grande, pero sí que es verdad que ya vemos jugadores jóvenes pidiendo un rol importante. Ver un jugador como Charles de Quetelare, que desde su paso a Milán ha crecido muchísimo. Ver un jugador como Jeremy Doku, que ya tuvo un rol importante en la Eurocopa. Ver un jugador como Zeno de Basque, a la edad de 18 años ya ha tenido dos inicios de internacionalidades. Pues se ve que hemos intentado trabajar con las generaciones un poquito antes de que puedan llegar al primer equipo. Yo creo que eso es muy importante. Y luego que tenemos la gran ventaja que a esta generación le gusta ayudar a la generación joven. Les quiere dar como un poquito una oportunidad para mostrarles lo que se espera de ellos. Y ha habido unos momentos muy importantes en esa relación. Bueno, es normal, es natural. Nadie puede predecir cuándo será tu último torneo a nivel internacional. Pero está claro que jugadores que ya empiezan por encima de los 30 años, ya empiezas a valorar muy mucho los torneos que te quedan por delante. No sé si será el caso de Eden, pero está claro que hay algún jugador ya que ha declarado que después del Mundial ya se va a centrar a nivel del equipo. De momento, de la manera que lo tendríamos que afrontar es que este va a ser el último torneo para todos. Es de la única manera que lo puedes disfrutar al máximo, aunque hoy en día sabemos que la edad del futbolista ha cambiado bastante y se ha alargado mucho en muchos casos. Bueno, hay una gran ventaja ahora. Sí que es verdad que Eden tenía dolores, no estaba libre. Tenía una placa que le daba mucha inconveniencia. Ahora está totalmente libre. Se le nota que ya puede cambiar de ritmo, puede salir por derecha, por izquierda. Su situación del uno contra uno es su gran virtud. Y es ahí donde realmente he visto una gran diferencia. La falta de minutos siempre es un problema, no solo para Eden, es para cualquier jugador que quieres ir a desequilibrar. Y eres un jugador que estás basado en lo que puedes hacer con el ritmo del balón. Pero bueno, nosotros de alguna manera la calidad de Eden, la experiencia de Eden, valoramos más su rol y lo que él trae al vestuario. A lo mejor es un momento que no tiene ese ritmo de partido o ese ritmo de competición. Pero la verdad que buscamos los valores que nos puede aportar en otras facetas, que siguen siendo muy importantes para nosotros. Sin duda, sin duda. Yo creo que a Eden se le tiene que dar la oportunidad de ser el mismo, poderse desarrollar en las zonas del campo donde puede marcar la diferencia. Y permitirle que compita por su posición con la alegría que él siempre demuestra en el terreno de juego. Entonces ha sido muy difícil poder ver esa felicidad en el terreno de juego en el Real Madrid por distintas situaciones. Por las lesiones, por la marcha del equipo, por la salida de otros jugadores jóvenes. Pero en la selección, para nosotros, un jugador de tantas internacionalidades, de tanto compromiso que ha tenido durante los años, de tanto trabajo para clasificarse para el Mundial, sigue siendo una pieza muy fundamental en nuestro vestuario. Bueno, la verdad que lo ha mejorado. Lo ha mejorado porque yo creo que es el primer portero que recuerdo de la etapa moderna que realmente, como portero, ha tenido un rol tan significativo en la conquista de una Champions. Muchas veces en el fútbol somos un poco, probablemente un poco distintos de la manera que valoramos las actuaciones de los jugadores de campo y los jugadores en portería. Yo creo que Thibaut Courtois, para mí, es un portero que se merecería el Balón de Oro. Y estamos hablando, pues esto es un hecho que no ha pasado desde los años 70. Pero para ver un nivel de resultados como tuvo Thibaut Courtois, especialmente en la semifinal y en la final, lo hace un miembro único de esa victoria. Para nosotros siempre hemos tenido esa confianza, siempre hemos visto lo que Thibaut Courtois es. En el 2018, siendo el mejor portero del Mundial, pasó por momentos muy difíciles en el Real Madrid, en su llegada. Y es ahí donde demostró que el nivel de madurez le permite tener ese rol en un vestuario. Nunca aceptó derrota y quiso trabajar muy duro para estar donde está. Y la verdad que estamos muy orgullosos en Bélgica. Y va, sin duda, va a marcar una era y va a modificar muchísimo de la manera que el portero belga se prepara en las generaciones jóvenes. El cambio de club no es un problema, es la primera lesión muscular que tiene. Romelu es un jugador súper poderoso, un jugador que lleva al límite su capacidad física. Y es la primera lesión muscular que tiene. Entonces sí que ha sido un periodo difícil porque de la forma de tratar ciertas lesiones, cuando realmente no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar. Ha sido un poquito de dificultad, pero hemos trabajado muy bien los dos cuerpos médicos de la Federación y del Inter. Y ahora esperemos que tenga un periodo de buen fútbol con su club antes de poder llegar al Mundial. Esa es un poquito la preocupación. No hay otra preocupación que la que esté al 100% y pueda estar físicamente a su mejor nivel. Bueno, sí, de momento lo que me gusta es que quiero vivir este Mundial como que no hay un día después. Y yo creo que es la manera que lo tenemos que enfocar. Y luego ya veremos. Yo creo que es una conversación con la Federación. Llegué a Bélgica para pasar dos años y ya llevo seis. Entonces he disfrutado muchísimo. Es algo que no me esperaba que pudiéramos crecer tanto de la mano. Y entonces yo creo que eso se merece una buena conversación para ver qué es lo mejor para el fútbol belga.